Hola a todas. Introducción al judaísmo. Este mensaje va dirigido a aquellos que piensan convertirse al judaísmo. Convertirse al judaísmo significa aceptar la religión judía y ser parte del pueblo judío. El judaísmo acoge a los que están convencidos de querer enseñar a sus hijos la filosofía judía y vivir según los preceptos y actitudes sociales que describe el judaísmo. De hecho, Abraham y Sara, fundadores del pueblo judío, no nacieron judíos. A través de los siglos, muchas personas se han convertido al judaísmo. Actualmente en los Estados Unidos, por ejemplo, hay más de 200.000 personas que han escogido aceptar la fe judía. Si consideras hacerte judío judía, te damos unas sugerencias. Mientras exploras el judaísmo poco a poco, considera por qué quieres convertirte. Las personas que eligen el judaísmo lo hacen por distintas razones. Algunos llegaron al judaísmo después de una larga búsqueda espiritual. Muchos que se han convertido lo han hecho por razones del corazón al enamorarse de un judío o una judía. Pero lo más importante es que estén enamorados de Hashem, Boreh o Lam. Los motivos más corrientes por los que se desea abrazar la fe judía son, 1. El judaísmo aporta creencias lógicas. 2. El ser judío le permite compartir la religión de su pareja si la pareja o cónyuge ya es judío. 3. El hacerse judío une a la familia religiosamente si uno de los cónyuges ya es judío. 4. El ser judío les da a los niños una identidad religiosa bien clara. Considera detenidamente el porqué de querer ser judío o judía. Recuerda que la conversión debe hacerse por voluntad propia, no porque alguien te lo requiera. Ser judío ha de ser un deseo genuino. Aprende todo lo posible sobre el judaísmo. Hay una lista inimaginable de libros para su lectura. Acude a conferencias y clases de judaísmo básico que son impartidas por las comunidades judías que sean ortodoxas. Que sean ortodoxas y usa todos los medios para interactuar con otros judíos por internet, por correo normal, por teléfono o en las comunidades. Suscríbete a revistas judías y a listas electrónicas que tratan temas judíos. Por ejemplo, encontrarás sinagogas que ahora tienen su boletín mensual en internet. Recuerda que pretendes ser miembro de un pueblo que lleva un importante componente ético, cultural y no es solo una religión. Debes aprender todo lo que puedas acerca de los diferentes aspectos de la cultura judía y de Israel. Pregúntate si las creencias y costumbres tienen sentido para ti. El judaísmo es una religión de buenas obras y no de creencias forzadas. En el judaísmo se enfatiza más el actuar moralmente que el creer en dogmas específicos. Todos los judíos creen muy fuertemente en mejorar el mundo tikkun olam. Es imposible resumir la religión judía en un artículo breve, pero para que puedas orientarte, presentamos unas generalizaciones. El judaísmo introdujo el monoteísmo con un solo Dios, que es bondadoso, que es generoso y personal. Se reza directamente a Hashem, nuestro creador, bore olam, sin intermediarios de ninguna clase. Recibes ayuda, sosiego, dirección y compasión directamente de Hashem. Puedes rezar solo con la comunidad o en grupos reducidos. Es impensable que un ser humano nazca en un estado espiritualmente mancillado. Los seres humanos nacemos con libre albedrío para saber elegir entre el bien y el mal. El judaísmo es pluralista, no universal. El judaísmo alienta la libertad de pensamiento religioso. El judaísmo avala un fuerte sentido de familia y el valor de una comunidad unida. Vive el judaísmo como es vivido. Visita una comunidad judía para asistir a una ceremonia judía, ya sea en la sinagoga o en una cena de Pesach o del Shabbat. Mientras que las ceremonias varían mucho entre los judíos alrededor del mundo. Todos los judíos tienen sus rituales que celebran los días de fiestas judías y la familia internacional judía. Si hay organismos judíos cerca de donde vives, intenta visitarlos, es decir, librerías, museos, centros comunitarios, la asociación Maccabin, etc. Y habla de tus pensamientos y sentimientos con tu pareja, tus amigos y tu familia. Es importante que compartas tus sentimientos libremente. Es normal sentir momentos de duda o miedo a lo desconocido. Es importante también que te mantengas en contacto con tu familia. El convertirse no significa que abandones a tu familia, a los amigos o los recursos o los recuerdos que forman parte de tu vida. Cuando hables de la conversión con tu familia, explícale las razones y asegúrales que les quieres tanto como siempre. Muchas familias, sin embargo, se sienten traicionadas y rechazadas. Tendrás que volver a explicarles una y otra vez con mucha paciencia los porqués de tu decisión. Habrá familias que no acepten la conversión por mucho que uno pretenda sosegar sus percepciones equivocadas de traición, rechazo y abandono. Conversa con un rabino o una persona con la formación suficiente. Tan pronto como sea posible, has de conversar con un rabino o alguna persona preparada acerca de la conversión. Cada rama dentro del judaísmo forma a sus propios rabinos, así que es importante entender las diferencias entre ellas. Normalmente, la rama ortodoxa no reconoce las conversiones hechas por rabinos de las otras ramas, también. Cada uno tiene diferentes requerimientos para la conversión. A continuación, hay una lista de los pasos que habitualmente hay que tomar. Rabino. Encuentra un rabino que te convenga. Algunos rabinos, algunos rabinos te pueden, te pueden rechazar o a convertirte tres veces como prueba de tu sensibilidad. Otros aceptan los pretendientes desde el principio. Puede haber muchos rabinos que te van a rechazar hasta tres veces porque quieren probarte hasta dónde llega tu sinceridad con Hashem Boreolam de que verdaderamente quieres hacer un judío. Tendrás que tratar una, dos, tres veces y permanecer entonces en lo que tú quieres. Estudio. Hay un periodo de estudio para aprender varios temas como las creencias, rituales y plegarias. Se puede emprender el estudio directamente con un rabino particular en un curso de conversión o en un curso de judaísmo básico. Pasar la prueba por el tribunal Beit Din. El aspirante se presenta ante un tribunal religioso. El Beit Din, compuesto de tres rabinos que le examinan y se aseguran de que cumple con todas las normas de la conversión. La circuncisión o el Britmi. El Britmi la. La ley judía requiere que a los varones se le efectúe la circuncisión. Britmi la. Si se ha circuncidado previamente, una gota de sangre será extraída simbólicamente. Hatafa dan Brit durante la misma ceremonia en que se pasa por el Beit Din. Mikbe. Una vez aprobado por el tribunal rabínico, se requiere que se sumerja en un baño, mikba o mikbe, simbólico mientras se recitan unas oraciones. Elegir un nombre hebreo. El nuevo judío puede elegir un nombre hebreo acompañado a veces por una ceremonia para celebrar la conversión. Y si todavía no tienes claro o no estás decidido para hacerte judío, todavía puedes quedarte practicando las siete leyes de Noaj. Eso es muy importante porque todo judaísmo judío ven a los venos Ben Noaj como sus hermanos. Y ellos, todo el judaísmo siempre va a apreciarte bien cuando saben que eres Ben Noaj porque saben que estás llevando a cabo los siete preceptos de Noaj como Hashem lo dijo y lo ordenó desde Noaj para acá, para toda la humanidad. Así es de que si no estás listo todavía para ser un judío, todavía podrías quedarte con las siete leyes de Noaj, practicando las siete leyes de Noaj y con eso ya tienes tu recompensa en el mundo por venir. Bienvenido entonces al judaísmo o a las siete leyes de Noaj. Shalom para todos y nos vemos entonces en la próxima.